No olvides Que tuttiignan su pienשר Esto es live music Te damos con music Sonido pesado pronto Aquel que remale va de cara la paraí La caja White Lion baraja y se jode todo Esto es like music, te damos con music Sonido pesado junto Aquel que repare va de cara Para la caja White Lion baraja y se jode todo En la movie viviente El más exagerado, el más armao en letra El más que falta el ritmo cuando quiero Y quisiera probar lo sólido Que lo hago bajando para White Lion O vengan para el estudio La G6 salón de ensayo Allí están los demonios DJ Andestel y Gringo Con level pa' que previste que tenga en el brinco No hay break pa' nadie, 2010 la peli, la peli El más anticipado en el futuro como Blackberry Pásalo y no te sientas chery que también están los hitmen Cuidao no se me arreguinden ni se guinden Porque eres joder con mi combo Partilla y leones, los callejones te velan Te gritan que si te pones Esto es like music, te damos con music Sonido pesado junto Aquel que repare va de cara Para la caja White Lion baraja y se jode todo Esto es like music, te damos con music Sonido pesado junto Aquel que repare va de cara para la caja Para la baraja y se jode todo Aquí se juega Poké, loco no invente o Poké Te dar un pescozón, te dar un upgrade pa' que te Oriente de lo nuevo que asesina la avenida La esquina pide a la peli, la peli va pa' arriba Masacre musical, lo más esfuerzo lo superer y yo Esto se jodió, tírate con to' No puede ir con el escritor que lo partió a to' Esto se jodió, tírate con to' Yo soy la peli, envidio por todos estos pendejos Que me tiran por internet pero me tiran de lejos Solo se pegan pa' decirme que le meto a fuego Mamame el huevo, mamá huevo, usted no pega ni un sello Tú eres un atraso que coge, canta hacia el paso Estás más apagado que el switch el sol si descanso Tempo me dijo asesina lo que lo no perdone Que sufran las consecuencias si tienen cojones Esto es Live Music, te damos con Music Sonido pesado con to' Aquel que repare va de cara para la caja Baila y yo embaraja y se jode todo Esto es Live Music, te damos con Music Sonido pesado con to' Aquel que repare va de cara para la caja Baila y yo embaraja y se jode todo Esto es solo un adelanto de Don Booby, man Get the Stars El escritor de escritores con Live Music, mi combo